Buenas, ¿cómo andan? Che, vulnerabilidad. Vieron que tiré hace un ratito el tema en el grupo y lo que siempre comienzo diciendo a les gracias, gracias por sumarse, por comentar, por compartir. Estamos en el paso 3 de los 10 pasos que me comprometí a compartir. Si bien me reía porque alguien subió ahí la charla TEDx de esta mujer, ni me pregunto el nombre, no me acuerdo, pero me encantó. Estoy con el libro, el libro habla del poder de la vulnerabilidad. El que lo quiera leer, me escriba en el grupo y les mando la foto, la tapa. Y a mí me súper sorprendió porque si bien uno la pregunta en el libro, hace eso, te pregunta rápidamente, hace un estudio en 100 personas y les preguntan a las 100 personas qué es la vulnerabilidad. Cuando la gente empieza a responder sin haber leído lo que es la definición, es sorpresivamente o llamativo el gran porcentaje de personas que hablan de vulnerabilidad hablando de debilidad, como que hasta casi que se mezclan, o de palabras relacionadas con sentimientos, no sé, de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la falta de control, bueno, un montón de factores más. Esta mujer increíblemente viene haciendo estudios relacionados con la vergüenza y entre ellos plantea que ser vulnerables o una de las aristas de ser vulnerables es estar expuesto a lo que pasa, estar expuesto a lo exterior y que en las culturas occidentales tenemos muy marcado esto del líder, de ser fuerte, de que esa contrapartida de la debilidad, por llamarlo ahora debilidad en relación a esto que les decía de la fortaleza, está mal visto. Sin embargo, explica que el proceso de ser constantemente o la mayor parte del tiempo ser vulnerable, o estar en un estado de vulnerabilidad, conlleva un estado mayor de conocimiento, de entereza, de aprendizaje. Entonces dije, no lo voy a preparar mucho, cambié el paso 3 que tenía para hoy, les puse este y dije, che, charlemos un poco entre nosotros de vulnerabilidad. Primero como disparador, que lo puse ahora en el grupo, y segundo a ver qué sabemos sobre estos temas. Yo hoy no voy a ni afirmar nada y decirte, che, va por acá. Recuerden que siempre trato de llevarlo por el lado de la creatividad y plantea que el estar vulnerable, estar atento a lo que estamos receptando, te abre el plano de conciencia y de aprendizaje. Entonces, está clarísimo que nos va a terminar sumando y haciéndonos ser más creativos, estar masticando este tema. Pero dejo una o dos cuestiones dando vueltas como para que vayan también rumiando y que en la semana lo vayamos compartiendo. Cuando habla de la vergüenza, ella divide aún en una sociedad en la que nos estamos tratando de esto no es de los varones, esto no es de las mujeres, o esto es desde este género y esto no. Ella divide muy marcado cómo aún en el año 2021 en la sociedad el hombre tiene esto de que no puede ser débil o no puede mostrar debilidad o le cuesta mostrar vergüenza. Les decía que iba a marcarles dos o tres puntos. El primero es que todos, en mayor o menor medida, tenemos vergüenza. Después eso lo vamos a profundizar si quieren en el grupo, pero puedo estar yo acá hablando frente a la cámara, che, Rami, vos no tenés drama, vos tenés cero vergüenza. Sí, para algunas cosas, pero es muy probable que para otras sí tenga vergüenza. Entonces, que la vergüenza no tiene que ver con la persona que es cara dura o que la persona que es histriónica pasa por otro lugar, pero está fundamentado. Es como decir, todos tenemos, como todos tenemos ira, como todos tenemos odio, como todos tenemos, no sé, diferentes emociones, la vergüenza está. En algunos está más marcado. Eso es lo primero como para romper con ese mito de que hay personas que no tienen vergüenza y hay personas que son súper vergonzosas o súper tímidas. No. Todos en algún mayor o menor medida. Lo segundo es que la vergüenza tiene que ver mucho con el poder de conocimiento, de aprendizaje. Es decir, mientras más conozco, mientras más profundizo sobre un tema, mientras más me profesionalizo, menos tengo que dudar, menos tengo que pensar que está en la fuerza en el adentro, o sea que la vergüenza se puede ir como trabajando desde ahí. Te lo dice alguien que capacita gente en oratoria y me doy cuenta y me doy cuenta que es clave, es la columna vertebral, empezar por el tema de la confianza o la autoconfianza. Lo otro es que la vergüenza es uno de los grandes generadores de violencia en el mundo. Así como te lo digo, quedate pensando. Yo cuando le doy eso digo, ¿cómo que la vergüenza es uno de los grandes generadores de violencia? ¿Cómo unís un punto con otro? Te voy a dar dos o tres ejemplos para que te quedes pensando en la mamá que está en el supermercado y que pierde a su hijo y no lo encuentra y donde está el nene y donde está el nene se desespera y cuando aparece el nene o lo encuentran hay otras mamás o otras personas mirándola con cara de ay, esta mamá que es un desastre entonces ella enojada le mete un chirlo al chico. Entonces, ¿por qué? Porque tenés vergüenza porque te dio vergüenza la situación que te hizo pasar. O te pongo otro caso también con los chicos pero lo pongamos con alguna otra cuestión vas a cargar nafta vas a cargar combustible al estación de servicio y en el momento que cargas combustible pasas la tarjeta de crédito y la tarjeta no tenía fondos entonces el playero te mira y te dice che, pero no tiene fondos espere que llamo al encargado y vos estás todo el mundo mirando los autos atrás y en ese momento tu hijo te dice mami, no sé qué callate la boca y vos le gritas al chico. En realidad ¿por qué le gritaste? Porque vos estás pasando un momento de vergüenza frente a una situación y descargas en la persona que no tenía que ser. Así, en el libro ella te va mostrando un montón de casos de que por vergüenza por pasar este estadio por terminar enfocándote la bronca el enojo la angustia lo que fuera en la persona que no tenía nada que ver. Les dije que eran dos o tres puntos estoy pensando mientras hablo pero el tercero que me marcó mucho que bueno esto si hay algún grupo yo no lo sé si hay algún psicólogo o alguien que esté haciendo algún tipo de terapia más holística como que a lo largo la corta la vulnerabilidad que reprimís termina saliendo por otro lado comprobado y muchas de las veces termina saliendo por algún factor por algún factor físico termina apareciendo algún síntoma vieron el famoso el cuerpo habla lo que la mente y el corazón callan así que me tiene muy movilizado pero para bien muy entretenido toda la temática no termina el libro lo terminaron estos días pero como les digo no era que venía a hablarles del libro si lo uso de referencia ahí en el grupo pusieron el link de la charla de esta mujer Brown de apellido donde ella cuenta su experiencia en relación a la vergüenza a la timidez y a la exposición me pareció increíble como ejercicio para esta semana como disparador para esta semana si les parece me parece a mí me parecía entretenido porque anoche estuve pensando contar algo de lo que nos da vergüenza contar algo de lo que nos genera pudor nos da timidez en un contexto que es lo tengo que contar en un grupo de gente que no conozco pero no contar por contar como el chisme sino tratar de hacer consciente esto esto me genera esto y por qué y después lo que estaba hablando acá y si ves el video más y si te paso el libro más y que puedas decir mira pero quiero cambiar esto esto quiero quiero dar un salto como puede ser animarte a hacer un video o animarte a postear algo en las redes o animarte a decirle algo a alguien que no te animas a decirlo o escribir esa famosa carta que tenés que escribir o sea que lo que compartas no solamente sea compartir porque me expongo sino compartir con un como dicen en el marketing el CTA call to action compartir con unas ganas de comparto esto pero me voy a animar a esto o dije esto o solté esto o decidí esto lo que se te ocurra esta tercera semana pretendo que sea más lúdica y que fluya y que nos podamos acompañar porque cierro con esto gran parte del estudio de ella dice que la vulnerabilidad es muy difícil cuando el contexto no ayuda por supuesto es como decir el contexto de lo que tendemos a hacer desde la biología es acerrarnos frente a un estímulo peligroso o dañino desde el exterior entonces dice que hay gente que tiene un trabajo donde tiene mucha exposición mucha atención pero vuelve a sus núcleos familiares y ahí está contenido entonces vas como equilibrando o al revés tenés un trabajo el que amas y en tu casa tenés conflictos o sea como constantemente estamos buscando conflictos no quiero adentrar porque entiendo que hay gente que puede que en los diferentes aspectos esté complicado sea en el plano de la familia de los amigos del trabajo del deporte o hasta en el plano de su propio cuerpo si se gusta no se gusta bla 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 pero sí dejo esto porque dice podemos todos contribuir a hacer crecer la vulnerabilidad en la sociedad entonces te explica si vos ves a alguien que está pasando una situación de vergüenza ¿cómo se dice la palabra una situación que te genera a vos como un calor? esto que decimos está un nene gritando están los padres que no saben cómo hacerlo callar tu mirada muchas veces puede contener y puede acompañar y muchas veces puede juzgar y me he dado cuenta que muchas veces nuestra propia vergüenza la trasladamos a esa vergüenza para con el otro ay hace lo que se calle ese chico hace callar este hablo de los chicos porque es el ejemplo como más recurrente puede ser lo mismo si alguien no sé estás entrando en un teatro y se traupiza y se cae y puede haber una mirada compasiva y una mirada de cuidado como puede haber una mirada ridícula a lo que le pasó creo que el ejercicio también está bueno ver en nosotros cuantas veces nuestra mirada cuantas veces nuestros silencios cuantas veces nuestro escuchar viene con cuidar un poco esta vulnerabilidad y cuantas veces somos los protagonistas y los hacedores de que esto crezca cada vez más y genere cosas más disfuncionales espero que les haya gustado che insisto les agradezco un placer el cierre un placer lo que he estado disfrutando y lo que voy leyendo y lo que voy sacando de todos estos ensayos que por supuesto que al llegar al final les voy a compartir y recuerden que quedan unos lugares libres todavía en el grupo o sea que si quieren sumar a alguien cuéntanle a ustedes por favor de que se trata como son las reglas que las venimos cumpliendo a rajatabla abrazo gigante chau chau